Vídeos que nosotros exageramos saber qué es lo que tiene Miguel, ya no sé ni qué tiene porque ya se fue bueno la otra vez mejor, ya se terminó de curar porque tomó su medicina. El 31 que vino, estaba temblando, venía temblando y todo, y entonces tal vez, como te digo yo, si te la hagas triste y nerviosa, tiene mucha preocupación, mira yo siento que la cabeza explota, es la presión mijo, solo que ya va a venir. Me parece un poco que viene la, cómo se llama, la enfermera que te va a ver y todo, para ver qué te dice. No te puedo dar, no te puedo dar una partida de la presión del mío, porque no sé si es para vos. Ah, maldita sea. No, pero te vas a componer, aquí estás en tu casa, estás con nosotros, que estuvieras solo, ahí sí, pero aquí te estamos ya atendiendo, ¿verdad? No, porque todos modos no podés manejar la moto para subir, ¿verdad? No, 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 no. Yo, fíjate que vine, vine a ver la casa y dije, ya me cansé, ya, 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 ya. ¿Por qué está mi casa sola ahí? Dale todo eso pensado, lo voy a vender, no la voy a vender, tanto que costó. Pero no te compliques la vida así Miguel Ahorita gracias a Dios Tienes un trabajo Sé que hay momentos buenos y malos Y con la ayuda de nosotros y tu mamá Te vas a levantar, tienes trabajo ¿Verdad? No tener dinero Pero eso no es preocupación Miguel El dinero se remedia Poco a poco No es Como te digo yo Por lo menos pues nos tenés Un plato de comida Te vamos a ayudar a llevar con el doctor Que sea Prestamos por ahí para llevarte Con el doctor Claro que uno de hijos Te poniendo uno Cargas a los papás Son muslos Vamos a dejar morir No caminas un poco Es que no aguanto las rodillas Yo sé lo que le estalla las rodillas Lo que él se le bajó fue la presión Vas a ver La presión se le bajó Te tomó la presión Carla Que lo tenías Está ahí Está ahí Pero es que el dolor de cabeza Es que lo que se le quita Pero esas pastillas que le trajiste ¿Para qué? Es para eso Para el dolor de cabeza Y para Y para como se llama Para las bilis Para las vómitos Esas pastillas que le traje Es para que lo estabilice Mientras pasa esta noche Ya temprano ¿Cómo se llama? Que vaya con el doctor Y vos lo llevas Porque si él no aguanta Por eso Y a veces las personas Piensan Dicen Ay si lo hace Para sacar dinero Para no El Miguel está mal Yo no sé que tiene De veras Ya tiene meses De estar enfermo Fue al hospital No lo atendieron Y ahorita No podemos decir Lo sacamos al hospital De emergencia Porque allá Es por gusto No nos atiende Lo llevamos al rugby Y con qué dinero Pues no Sí Entonces Como nosotros Hasta ahorita Pues que te va a salir Tu trabajo Nos vamos a estabilizar Todo Hasta Es que quedó ¿No mamá? Ahorita Mira Estas pastillas Te van a hacer efecto Pero no ahorita O sea Poco a poco Te van a hacer efecto Pero menos Derrame No No hombre Eso es lo que yo le digo No tengo Ciencia No tengo César Para qué Quieres Tu día Ahí Y eso En una cama Con Tal vez Eso Quiero Todo Moyo Ya no amanezco Mañana Y van a ser Todas las personas Que me apoyan Si ya me toca Me toca No mira pues Lo que pasa Como estás un poco Gordito también Si se le baja la presión Eso le complica Ahorita que la cabeza Te duele O que Ahorita que la cabeza Vean O ya Ay 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 Pues yo estaba Bueno En la tarde Se me sentió Un poquito Cabezo Un poquito No Es que no te podés Enojar Miguel No 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 te podés Pero mira Aquí Aquí no hay problema Que estamos Los dos Peor fuera Que estuvieras Solo Imagínate Ya en el jardín Solo Y que nadie Te pase Un vaso De agua Mi mamá me dijo Tomarte una pastilla De no sé Que Ay Le dije Yo Ya Ahí estaba Le dije Mamá Me duele aquí Le dije Yo Pero mira pues Miguel Ahorita Te van a chequear Va a venir la enfermera Y te va a chequear Y ya te traje Esas pastillas Y ya va a decir Que tenés Ya mañana temprano Te llevo con el médico Para que de una vez Te hagan Dame tu mano Te va a echar un poco De la opción Andate Siento que no aguanto Las rodillas Es que siento Que se me quiebran Dame la mano Si ya no aguanté Todos Si me critican La gente Yo no estoy pidiendo Todos No pero es bueno Eso Para que El alcohol Es bueno El alcohol Es bueno Y todo Para que Si te comía No oíte nada Si por eso Es pura Dilicitón Pero mira Metete en la mente De que no estás solo Estamos Imagínate Pero fuera que estuvieras Allá Como te digo Solito En tu cuarto Que nadie Que nadie te pase No por eso Si nadie Te pasa Un vaso de agua Y todo eso Allá En cambio aquí Pues Miramos nosotros Que tenemos Que tenemos que ser Por vos A mi A la también No me interesa nada Simplemente es mi salud Y terminar con los buenos ¿Cuál es tu tema? Pero yo Yo ayudo a la gente No vuelvo a ayudar a la gente ¿Cómo? Solo me endeudé Por gusto ¿Cuánto ayudaste a la gente? ¿Cuánto? Y vos no te arraste Me da igual Si ya hablas de videos Y todo Pero Si como te lo tal vez De tu video Ya mañana Llego a una caja Me van a ver Es que ya no va a tomar Yo siento que ya no La cabeza ¿Y por qué no? Mejor lo llevas a ver No ya va a venir ¿Y no por qué llamaste a ella? Pues ya va a venir la enfermera Y todo Mira esas pastillas Ahorita Ahorita no te van a hacer La desesperación Vaya Entonces abro la puerta Nunca me agarras Esa es la presión En la que te estamos La ilusión así De huelero Huelero Te ayuda un poco Ahí respira Venite aquí a la puerta No tiene frío No tiene frío Le duele la Le duele la rodilla Sí pero no puede respirar Esto es que respire No pero mucho Mira El aire es bueno Sí Sí el aire es bueno Es que él necesita aire Te morís Sí ¿Y quién por vos? Nadie Si es solo ¿Sabes qué le dio? Le dio Se le bajó la presión ¿Y cómo se llama? Y tiene un gran reflujo En el estómago Más que todo Es empacho Como no come a la hora ya La gastritis nerviosa Sí La bilis El gran enoja Sí Todo se le juntó Y todo eso Pues te da dolor de cabeza ¿Para qué puchica vos? Sirve uno Ya si todo es enfermo Ay la perra Tapate con la colchita Cerra lima No porque que Que entre aire Que entre frío Sí pues porque ¿Y cómo va a respirar él? Ahorita lo que necesita Es aire Con la loción Yo creo que se me quita eso Ay que Como tiene alcohol Te va a echar un poco En la cabeza Si ahí está el alcohol Tona mira ¿El frasquito ¿El frasquito ese o no es alcohol? No es Es como se llama Acetona Acetona Voy a ver si Voy a ver aquí en la cocina Si hay otro frasquito De alcohol ¿Verdad? Pero Tienes que tranquilizarte Y vaya que te veniste Si no Aquí está Si no lo que puedo hacer Llamar a la Nancy Llamar a Doña Reina Ya llamaste No Tona Ya llamaste ¿Para qué vas a tener las dos? No 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 ¿Para qué llamaste a las dos pues? Tranquilizate Tranquil No estés poniendo en penas a la Nancy ¿Sabes por qué? Porque ya llamaste a la enfermera Entonces ella lo va a examinar Lo va a estabilizar ¿Cómo? Si que ella no trae medicina Por eso Pues ella me puede dar una receta Para ir a la farmacia Tona Si Y ella Saber si habrá venido Tengamos fe Que venga la enfermera Y que le dé un diagnóstico Te vas a tranquilizar Miguel Lo que pasa es que a vos Se te bajaron las defensas Se te bajó O sea la presión Esas grandes bilis Que Si hay Ponerle a esa persona Pues que No te tapé la cara Ya estuvo papá No lees nada de eso Si Que te causó eso ¿Verdad? A uno se lo causa Si Yo quisiera que me pudieran Algo que me quitara Espérame ahorita Ahorita vamos a ver Que te damos Aparte de ¿Sabes qué? Este es de manzanilla No Si Anda a traer una neurobión Con doña Patti Rapidito Si Entonces corta ahí Si ahorita va a traer la neurobión Si Tenemos que medicar Pero Si ahorita te voy a traer Una neurobión Y ya sé que te voy a hacer Bueno Entonces No es chiste Valmiguel Está enfermo Por eso te digo Que la gente va a pensar Que es mentira No es chiste No es chiste